la segunda guerra mundial comenzó el primero de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945 fue sin duda un acontecimiento que marcó la historia de nuestro planeta pero sabías que un mago destacó en la segunda guerra mundial gracias a sus conocimientos de la magia pues hoy hablaremos de jasper maskeline llamado también o mejor conocido como el mago de la guerra así que hoy vamos a conocer su vida y sus hazañas comencemos nació el 29 de septiembre de 1902 en inglaterra en el seno de una familia muy conocedora del mundo de la magia y desde muy temprana edad descubrió su vocación por el mundo de la prestidigitación gracias a su padre y a su abuelo los cuales habían creado muy buenos números de magia media 193 y mantenía el estilo vistoso y elegante de esa época según nos relata david fisher en su libro el mago de la guerra era mago e ingeniero su padre fue neville maskeline quien fue nada más y nada menos que el fundador del círculo mágico y uno de los magos más famosos e imponentes del siglo 20 cuando inevitablemente la segunda guerra mundial estalló inmediatamente jasper se alistó en el ejército siendo destinado al real cuerpo de ingenieros siendo egipto el epicentro donde se destacó y que fue destinado en sus inicios al camuflaje no conforme con esto más tarde logra entrar en las filas de la force la cual era la encargada del espionaje que sin duda era el destacamento favorito del mago una vez que ya sea parte de dicho destacamento se le atribuyó haber protegido el puerto de alejandría de los bombardeos aéreos y para lograr esta hazaña se le ocurrió construir una falsa ciudad en bahía maariut y de esta forma pudo engañar a los pilotos alemanes esta hazaña se llevó a cabo el 22 de junio de 1941 y sinceramente no puede imaginar la cara de felicidad y sorpresa de sus superiores a cargo así que en definitivas este mago tuvo la audacia de llevar su arte escénico al arte militar conjugándolo de tal manera que fue un completo éxito en su carrera tanto militar como artística ahora vamos a ver a jasper maskeline ejecutando un efecto de magia y 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 en las imágenes podemos observar a jasper realizando el efecto mágico conocido como las cuchillas enhebradas el cual fue popularizado por su abuelo y 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 espectáculos generando emociones bizarras entre el público presente tal es el caso de dunks perry tan solo por nombrar al más importante aquí en esta etiqueta te dejo un enlace para que al final de este vídeo puedas ir a ver este efecto de magia realizado en tiempos actuales por dunks perry continuemos disfrutando del espectáculo de jasper maskelein de cifra y luego de género i hate to rattle this is rockman this is I was doing this the other day and I latched with my appendix mother was delighted the odds I forget the 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 Pero la historia de Jasper no acaba aquí, ya que utilizó las mismas luces reflectoras reforzadas por espejos giratorios para nuevamente engañar a los pilotos alemanes, en lo que se consideró su mayor éxito el cual dio inicio en el comienzo de la batalla de El Alamein, creando nada más y nada menos que un ejército falso. Sí, como lo oyes, creando un ejército falso que incluía depósitos de agua, una vía de tren, barracones, carros de combate, un oleoducto y hasta falsas señales de radio que indiscutiblemente hicieron creer a los alemanes que atacarían por el sur, cuando en realidad sería por el norte. Y así pudieron desplazar gran parte de sus tropas facilitando la victoria aliada en El Alamein. Te dejo esta etiqueta por si deseas saber más sobre la guerra en El Alamein. Conmemorado por sus grandes hazañas, fue designado como coronel del Servicio Experimental de Camuflaje, donde diseñó escapes para los pilotos aliados, que hubiesen quedado cautivos por los alemanes. Desgraciadamente, toda la información recaudada de este mago y sus hazañas se encuentran recopiladas en su autobiografía de 1949, llamada Magic Top Secret, la cual desafortunadamente ha sido puesta en duda por parecer muy exagerada en cuanto a los méritos del mago británico. Así que nos toca esperar hasta el año 2046 para que sus informes oficiales sobre sus intervenciones en la Segunda Guerra Mundial por fin sean desclasificados. Después que la guerra al fin terminó, Jasper Maskeline regresó al mundo del espectáculo con sus shows de magias y presidió la asociación mágica Wesses. Y posteriormente se retiró a Kenia, en donde murió en 1973 a sus 71 años. Comenta en los comentarios que te ha parecido la vida de este impresionante mago. Y solo si te ha gustado el video, dale like y suscríbete a este canal para más contenidos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!